La música de Raúl Seguen a parejas, seguen a parejas Y un saludo para mi enamorada que está con el chico Seguen a parejas, seguen a parejas Y somos los triunfadores para ti Seguen a parejas, seguen a parejas Seguen a parejas, seguen a parejas Seguen a parejas, seguen a parejas, seguen a parejas 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 Y dice Chaparras